Hola a todos, soy Alberto y en este vídeo os traigo un accesorio que es muy interesante tener porque además de adaptarse a cualquier superficie, no sirve tanto para nuestra GoPro, nuestro móvil o cualquier cámara compacta. El Jacob. Lo bueno que tiene este accesorio es que es muy flexible y moldeable, pero a la vez queda sujeto con mucha fuerza a superficies donde no podríamos colocar nuestra cámara con otros accesorios, como barandillas, ramas o incluso cables. Además, este accesorio tiene un añadido que mejora su sujeción, que son las puntas de sus patas. Estas puntas disponen de unos puntitos que sobresalen y debido al material del cual están fabricados, le dan una mayor sujeción. Además de este aspecto, hay que destacar que tenemos varias opciones para colocar nuestra GoPro. Podemos colocarla en el centro del accesorio, de manera que tendríamos cinco brazos para sujetarlo a la superficie que necesitáramos y también podríamos colocar nuestra cámara en uno de sus brazos para ganar altura, corregir la posición de la cámara o lo que necesitáramos en ese momento. Otro aspecto importante es que podemos cambiar el adaptador para nuestro móvil, por ejemplo. De manera que si necesitáramos hacer algún tipo de foto con nuestro teléfono, también podríamos. Pero la cosa no queda aquí. Dos de sus patas tienen como unas pestañas que permiten sostener el móvil perfectamente por si queremos hacer un Skype, grabarnos un vídeo sin aguantar el móvil o simplemente dejarlo en la mesita de noche, ya que además por el agujero donde colocamos los accesorios cabe perfectamente el cargador del teléfono. Bueno, pues eso es todo sobre este accesorio. Es una muy buena inversión ya que además de tener un precio muy asequible, lo podremos colocar en casi cualquier superficie y además tiene el añadido de que podemos colocar nuestra GoPro, nuestro móvil o cualquier otra cámara. Os dejo en los comentarios la página web de Jacobot por si queréis echarle un vistazo, adquirirlo o lo que queráis. Nada más, si os ha gustado y os ha servido, like favoritos y suscribiros a mi canal.